Hola vigilantes, soy Erla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy quería hablaros de las novedades del mes de octubre y las de noviembre Como vienen siendo habituales, ya estamos un poquito avanzados en el mes de octubre así que es un poco tarde desde mi punto de vista para un vídeo de novedades sin embargo no quería dejar pasar la ocasión de comentar algunas de las novedades que llegan a las librerías durante este mes de octubre y ya que estaba, como las novedades que he visto que saldrán a la venta en el mes de noviembre son pocas es muy poco probable que haga un vídeo solamente para esas novedades sí que me parece idóneo comentar todas las novedades tanto de octubre como de noviembre en un mismo vídeo Voy a irlos comentando algunos de ellos como siempre sabéis, salen muchísimos más libros de los que yo os comento en estos vídeos pero son aquellos que me más me llaman la atención y nada, me gustaría saber vuestra opinión acerca de estas publicaciones El primer libro del que os voy a hablar es Las guerras de Caliban es la segunda parte del despertar de Leviathan no vi la serie de The Expanse es cierto que vi unos cuantos capítulos antes de leer el libro no continué con la serie porque de verdad que no me apetecía para nada aunque la serie en sí no estaba mal sin embargo en el libro, uff, o sea, era todo muy potente y creo que si seguisteis viendo la serie lo disfrutaríais bastante a mí me gustó muchísimo la novela y tuvo momentos muy potentes y muy interesantes en fin, lo dejo todo en un punto bastante potente, bastante interesante, bastante ágido sin llegar a ser clímax, o sea, que quedó bastante bien cerrada la novela por lo tanto, deseando leer esta segunda parte y continuar con la historia a ver qué más han dado de sí los personajes otra novela que se publica también en este mes de octubre de la que ya os he hablado es La leyenda del hechicero, el mago la tercera parte de la saga de La leyenda del hechicero la novela de Taran Mazaru que, bueno, yo he estado investigando un poco más porque como os dije en el vídeo de BookHouse que seguramente habéis visto en las últimas semanas en el canal no he estado 100% segura de que fuese la última entrega de la trilogía yo he estado mirando y probablemente no lo sea así que nos atendremos a las consecuencias ya he terminado de leer esta tercera parte y os puedo decir, como adelanto, que ha estado bastante bien bastante en línea con lo que me esperaba otra novela que también tiene que estar ya en las librerías es la tercera parte de Los días del halcón en este caso, Los años del cuervo me han gustado bastante las dos novelas anteriores quizás, seguramente, por lo que algunos de vosotros os echará para atrás que es que se luce un poco a la hora de exponerse y explayarse en el contexto histórico que es donde yo veo a la autora que se pabonea un poco y la verdad es que a mí me ha gustado mucho esa faceta así que espero esta tercera parte poder leerla pronto y también espero tener exactamente las mismas... tenga una estructura muy parecida a las entregas anteriores y por supuesto una carga de acción, de drama y de intriga también proporcional a las entregas anteriores que la verdad es que no han estado nada otra novela que llegará en los próximos días a las héroerías de parte de la galera es Atados a la Luz que es la tercera parte de Atados a las Estrellas esta trilogía saga la ha ido completando la verdad es que con bastante rapidez la editorial y yo tengo los primeros libros en casa que todavía no he leído que los leeré próximamente no tengo especial prisa por leerlos y esta es la tercera parte que todavía no tengo en caso o sea que todavía tengo menos prisa todavía sin embargo alguno de vosotros pues ya podéis disfrutar de los tres libros en español y podéis leer la trilogía me alegro mucho de cómo lo he ido publicando en la editorial además los ha ido sacando con muy corta diferencia de tiempo por lo cual se puede aprovechar muy bien las lecturas ha conservado las portadas originales uno de los principales encantos de la trilogía así que por supuesto la recomiendo otra novela juvenil que llega también a las héroerías este mes de octubre es La traición de Ithman en fin, El decirto en llamas es una novela que me dejó muy buena impresión que me sorprendió gratamente en algunos aspectos fue una novela bastante entretenida y bastante bien desarrollada así que espero de esta segunda entrega que sea como mínimo igual de interesante de nuevo la portada de esta segunda parte sigue el estilo de la primera entrega y personalmente no es de mis favoritos aunque es cierto que las portadas son bastante representativas por lo menos en la primera parte fue más que representativa de la novela y fue un detalle muy bonito y creo que interesante tener en cuenta porque las portadas originales las cambiaron en el último momento y el tener una portada distinta en español en ese sentido nos ha venido bastante bien que no se parezcan en nada a las originales y otra novela que hará las delifias de los seguidores de Sanderson será Arcanum ilimitado de Brandon Sanderson es una colección de relatos que publica el sello Nova como siempre como prácticamente la mayoría de los títulos de Sanderson seguro que ahí podemos encontrar algunos de los relatos más interesantes y yo estoy esperando para ojear un poco y ver si hay uno que después de haber terminado de leer las tres partes publicadas del spin-off de Mistborn estoy deseando leerlo y no lo he visto en español y creo que está que lo contiene en esta publicación así que espero echarle un ojo y ver si efectivamente voy a descubrir algún secreto impresionante como bien promete el autor y ya en 12 noviembre se publica la novela que escalará a lo más alto de la lista de deseos para estas navidades que será El reino de los ladrones de Leibard Hugo la segunda parte de El seis de cuervos la novela es la continuación de la tan aclamadísima obra que tuvo tantísima repercusión que nos conquistó a todos principalmente por su edición Hidra, la editorial que lo está publicando en España lo hizo muy bien publicando en tapadura con sobrecubierta con las páginas tintadas y con una edición bastante cuidada sobre todo en lo que viene siendo en cuestión de diseño luego desde mi punto de vista había errores bastante interesantes sobre todo en las primeras ediciones error que no volveré a cometer así que no me veréis comprar este libro pronto creo que he aprendido de ello no a las primeras ediciones sobre todo cuando se publican con tanto clamor y tanto hype detrás es muy entretenida tenía sus más y sus menos Leibard Hugo tampoco me pareció a mí se lució con una novela pero fue una novela entretenida sencilla fácil de digerir y entretenida que es básicamente lo que se busca en una novela y no está nada mal espero leer El reino de los ladrones y que por lo menos sea tan interesante y tan ingeniosa como la anterior entrega luego llegan en noviembre dos novelas que para mí son dos completas desconocidas pues son bastante interesantes no novedosas pero sí bastante interesantes y son por una parte más cara de sombras sinceramente me llama bastante la atención creo que tiene un tinte a ya lo hemos visto en algún lado pero por otra parte me resulta bastante interesante me recuerda bastante a Diabólica una novela que me sorprendió muy gratamente el año pasado que estoy dispuesta a experimentar con conceptos parecidos a ese y luego por otra parte las reglas del escorpión me parece también una respuesta bastante interesante de la que he leído reseñas bastante intensas en Goodreads y que me han llamado bastante la atención así que me parecen dos apuestas un poco ligeramente distintas de lo que estamos viendo últimamente que se vuelven un poco hacia atrás a las distopías pero quizá tengan un punto pues diverso y bastante más interesante de lo que estamos acostumbrados a ver en los últimos tiempos en distopías mucha gente está ya muy harta de las distopías y es todo como trae siempre lo mismo sin embargo siempre es interesante descubrir pues alguna cosa que despegue un poco esa sensación de curiosidad así que me han llamado muchísimo la atención y espero leerlas y comentaros que me han parecido y ya por último a finales de noviembre lo que os hará flipar detenidamente durante lo que viene siendo el resto del año que es la tercera parte de una corte de rosas y espinas es decir una corte de alas y ruina que me dan escalofríos solo de pensar en leerlo supongo que para finales de años podré hablar del conjunto de la saga y hablaros un poquito más de ello y que me ha parecido de momento tenéis en el canal mis impresiones sobre una corte de rosas y espinas que la verdad es que a mí me gustó y su continuación que me ha parecido bastante más que interesante eso es todo por mi parte os invito como siempre a que me dejéis vuestras impresiones en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!